En alguna de tus obras, háblate de una figura que a mí me parece interesante, concretamente en el conductismo en Francia, que es Piero, no sé si lo pronuncio bien, incluso antes que el manifiesto conductista de Watson en Estados Unidos hablaba de que el objeto de estudio de la psicología era la propia conducta, nos gustaría saber por qué quedó relegado a las sombras. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay un artículo del que representó en Francia durante muchos años la psicología experimental, vamos a decir, la psicología experimental clásica, no conductista, la clásica, la que como mínimo hacía medidas y hacía experimentos diseñados, que es Paul Fraisse, que había sido un alumno de Piero. Y él tiene un artículo publicado defendiendo que el primer conductista de la historia es Piero, justamente por estos escritos. Y es cierto que tiene tres o cuatro frases en su libro que son de un conductismo radical total. Y eso se quedó ahí, es decir, el pobre Piero, nadie le hizo caso, no pudo o no supo o las circunstancias no permitieron que creara escuela. Sin embargo, fue una persona muy importante. Se creó un instituto de psicología dirigido por él, el instituto Henri Pierron. La gente lo cita como gran personaje. No cuajo. A mí no cuajo. A mí no me sirvió nunca de nada saber que él, antes que los demás, había escrito dos o tres frases muy conductistas. Como buen conductista, lo que yo miro es los frutos. Y no consiguió cambiar nada, en absoluto. Yo me pregunto si él mismo, con el paso del tiempo, no se había ablandado y no consideraba esas afirmaciones como algún error de juventud. No sé, en todo caso, no cuajo, en absoluto. Por desgracia. Porque si hubiese cuajado, ya lo creo que Francia hubiese podido ser incluso pionera. ¿Sí? Tenía esa posibilidad. Y se malbarató, se dice en castellano. Se malgastó. Aprovecho para hacer el inciso que decía que quería hacer. Perdonen mi castellano, que no es ni mi lengua materna, que es el catalán, ni mi lengua usual, porque llevo cuarenta y pico años, casi cincuenta en Francia, y en Francia hablamos francés, con mi familia catalán y con mis amigos. El castellano lo uso únicamente cuando voy a dar alguna conferencia en algunas de esas tierras hispánicas. Por lo tanto, es solo mi lengua de escolarización. Y a pesar de que la letra con sangre entra, que es así como nos trataron a nosotros catalanes cuando nos llevaron a la escuela, ¿no? Entra, pero no es... Ya lo ven ustedes, me faltan palabras, hago anglicismos, hago catalanismos... No, anglicismos no, galicismos. Bueno, no hay ningún problema. No hay problema. Vimos hasta en la entrevista con Santiago Benjumea, que pensaba en francés, y me llamó la atención, como incluye el contexto. ¡Gracias!